El receso colectivo en el órgano judicial se realizará del 20 de diciembre al 2 de enero del próximo año con suspensión de plazos procesales. El descanso será del 20 de diciembre hasta el próximo 2 de enero del 2021. Son 10 días que durará el receso colectivo en el órgano judicial de los 25 corridos que establece la ley. Durante este tiempo, los plazos procesales quedarán suspendidos. Hemos cumplido a cabalidad, incluso superando en este primer semestre del año lo que ha sido la capacidad resolutiva de la gestión anterior. Por esa razón de que no se la toma la vacación de manera completa y posteriormente ya de manera individual podrán asumir las vacaciones cada servidor público. El Tribunal Agroambiental realizará la última sala plena de esta gestión el próximo 18 de diciembre, en el cual se elegirá también a la nueva o nuevo presidente que estará a la cabeza de la institución una vez se retorne del receso. Y va a ser hasta el 4 de enero, ¿no? Entonces, el primer día, Bill, ya estamos nosotros con las puertas abiertas otra vez y, bueno, los litigantes pueden concurrir, ¿no? Aún no se conoce el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura si tomarán la misma determinación. Entre tanto, los nueve tribunales departamentales de justicia también deben definir este tema en base al instructivo que emita el Tribunal Supremo de Justicia.